5 mejores hoteles de lujo en Los Cabos, todo incluido. Bienvenidos a una experiencia de lujo incomparable en Los Cabos, uno de los destinos más fascinantes de México. Hoy, te presentamos una selección exclusiva de los mejores hoteles, con servicios todo incluido. Estos extraordinarios resorts, destacan por ofrecerte una ubicación privilegiada, elegantes habitaciones, exquisita gastronomía y una amplia variedad de comodidades. Comencemos. 1. Hyatt Seed a Los Cabos. Este hotel de 5 estrellas, te ofrece habitaciones elegantes y espaciosas con balcones privados que brindan impresionantes vistas al mar. Están equipadas con la última tecnología electrónica y se incluye wifi de cortesía. Los baños estilo spa, cuentan con duchas tipo lluvia para una experiencia de relajación total. Las suites Swim Up, son especialmente destacadas, ya que ofrecen un patio privado que te lleva directamente a una cristalina piscina al aire libre. El costo promedio por noche, en este prestigioso hotel, es de 516 dólares. Situado en la punta de la península de Baja California, en la hermosa costa del Pacífico, el resort está rodeado de majestuosas dunas desérticas y formaciones rocosas que emergen del océano. Además, estarás a pocos minutos de la encantadora ciudad de San José del Cabo. Puedes sumergirte en la piscina infinita, relajarte en el exclusivo bar de la alberca para adultos, mantenerte en forma en el gimnasio con vistas al mar, o retar a tus amigos a una partida de voleibol, tenis o baloncesto. Además, podrás disfrutar de una amplia variedad de opciones culinarias en los diferentes restaurantes disponibles, que incluyen cocina mexicana, francesa, italiana, japonesa y mucho más. También puedes saborear deliciosos cócteles, martinis, jugos, cafés y otras bebidas refrescantes en los bares del hotel. 2. Solaas, a Luxury Collection Resort. Ubicado estratégicamente en San José del Cabo, este hotel se erige como una elección conveniente para aquellos que buscan una escapada inolvidable. Su proximidad a la deslumbrante playa de Boca del Tule, permite a los huéspedes sumergirse en las maravillas del océano con solo dar unos pasos. Además, de su recepción abierta a las 24 horas, también cuenta con servicios de cambio de divisa para facilitar la gestión de tus transacciones financieras. El resort ofrece una amplia variedad de opciones culinarias, desde cocina italiana hasta platos mexicanos y mariscos frescos. El restaurante satisface los diversos gustos y preferencias de los comensales. Se pueden solicitar opciones vegetarianas, sin lácteos y veganas para adaptarse a las necesidades dietéticas de los huéspedes. Solaas cuenta con una piscina al aire libre, un centro de fitness y un jardín donde los huéspedes pueden relajarse y disfrutar al máximo de su estancia. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y baño privado, ofreciendo comodidad y conveniencia en cada detalle. También podrás disfrutar de las vistas y el agradable clima desde la terraza del resort. Con una tarifa aproximada de 911 dólares por noche, este hotel brinda una experiencia de lujo sin igual. Las habitaciones y suites están bellamente decoradas, ofreciendo un nivel de sofisticación inigualable. Además, los huéspedes pueden disfrutar de comodidades excepcionales como sauna, bañera de hidromasaje y servicio de habitaciones, agregando un toque de indulgencia a su estancia. 3. Grand Vela Los Cabos Situado en la maravillosa costa de Baja California, entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, este lujoso resort ofrece un diseño deslumbrante sobre las blancas arenas, creando un ambiente único y sofisticado. Las suites del hotel son excepcionales, con más de 100 metros cuadrados de espacio, cada una cuenta con una terraza privada y un jacuzzi en el interior, donde podrás relajarte y disfrutar de momentos de paz. El servicio a la suite está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. El minibar se reabastece diariamente con una selección de bebidas y bocadillos. La gastronomía es otro aspecto destacado en el Grand Vela Los Cabos. El hotel ofrece un total de 7 restaurantes gourmet a la carta, cada uno con su propio estilo culinario. Podrás deleitarte con platos mexicanos, italianos, franceses, internacionales, mariscos y cortes de alta calidad. Además, la cocina está liderada por el reconocido chef Sidney Shutt, quien ha sido galardonado con dos estrellas Michelin, garantizando una experiencia gastronómica excepcional. Para aquellos que buscan aventuras acuáticas, Playa Chileno ofrece una amplia gama de actividades, desde nadar y tomar el sol en las arenas blancas hasta practicar snorkel, buceo, kayak y paddle surf en el mar de Cortés, conocido como el acuario del mundo. Si prefieres actividades en tierra firme, puedes disfrutar de un emocionante partido de golf en un campo de campeonato o embarcarte en un safari para descubrir el interior de Baja California. También puedes vivir la emoción de la pesca en alta mar y atrapar un marlín rayado. No puedes dejar pasar la oportunidad de realizar un paseo en barco hasta el arco, una impresionante formación rocosa que emerge majestuosamente del mar. Puedes explorar el encantador distrito de arte en el pueblo de San José del Cabo o sumergirte en la vibrante vida nocturna del centro de Cabo San Lucas. El costo por noche en el Hotel Grand Velas es de aproximadamente $1,153 dólares. Este precio refleja las innumerables experiencias y servicios de primer nivel que estarán a tu disposición durante tu estancia. 4. One y only Palmilla San José del Cabo. Enclavado en la impresionante costa del Mar Azul de Cortés, este resort es el lugar perfecto para disfrutar de emocionantes actividades. Puedes pasar el día en el mar practicando surf, navegando, cabalgando y explorando los alrededores llenos de belleza natural. Admiro las vistas impresionantes de la península desde la terraza o el patio privado mientras te relajas en los cómodos sofás y sillones. Si buscas algo aún más exclusivo, las amplias suites con piscina privada de borde infinito son ideales para celebraciones bajo las estrellas o veladas románticas. Y si deseas una experiencia realmente única, puedes alquilar una de las villas privadas de dos plantas, que cuentan con una playa exclusiva, salas de cine de última tecnología y un mayordomo personal disponible las 24 horas. Podrás disfrutar de submarinismo y pesca en alta mar, alquilar un yate privado y disfrutar de un increíble crucero de avistamiento de ballenas, así como realizar compras en los alrededores. También encontrarás un gimnasio de última generación. Para mayor entretenimiento, el resort ofrece degustaciones de tequila, picnics al aire libre y la posibilidad de jugar al golf en el Palmilla Golf Club. Todo esto, junto con su ambiente exclusivo y lujoso, se refleja en el costo aproximado de $1,755 por noche. 5. Las ventanas al paraíso. En el impresionante entorno de Los Cabos, descubrirás una experiencia de lujo y relajación. Situado a tan solo 2 kilómetros del Cabo Real Golf Club y a 13 kilómetros del centro de la ciudad colonial de San José del Cabo, este resort ofrece una ubicación conveniente, para disfrutar de diversas actividades y explorar los alrededores. Una de las características destacadas del hotel, es su enfoque culinario personalizado, desde platos con influencia asiática hasta una colección de especias exóticas de la India y el Oriente. También encontrarás restaurantes mexicanos que ofrecen un viaje culinario por Oaxaca, así como un restaurante con una bodega para reuniones íntimas y una propuesta de platos a la parrilla. Para los amantes de la mixología, el bar inspirado en la época de la prohibición en Estados Unidos es una opción intrigante. Por aproximadamente $1,985 dólares por noche, podrás alojarte en una de las excepcionales habitaciones o suites. Las amplias villas están exquisitamente decoradas y cada una cuenta con una piscina privada de borde infinito, muebles tallados a mano y vistas inspiradoras del mar de Cortés. La joya del hotel es la mansión T.J. Warner, una residencia de 2.600 metros cuadrados ubicada directamente en la orilla del mar, con vistas panorámicas impresionantes. El bienestar es una prioridad en las ventanas al paraíso. Los huéspedes pueden disfrutar de un spa con tratamientos de lujo, un salón de belleza, piscinas con ambientes distintivos, un gimnasio y clases de fitness. Además, se ofrece una amplia gama de experiencias rejuvenecedoras, como disfrutar de la playa, practicar golf en campos cercanos y embarcarse en aventuras tanto en el mar como en tierra firme. ¿Tienes alguna duda? No olvides dejar tu comentario y la comunidad te ayudará. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para conocer todo sobre el mundo de los viajes, te enseñaremos lugares del mundo increíbles, reservas de hospedajes, vuelos, restaurantes, experiencias y mucho más. ¡Suscríbete al canal!